Algo fuera en lo que podamos estar, pues comentábamos bonos, el tema de los bonos, renta fija, en principio, claro, cuanto más suene lo del tema de la recesión, pues los bonos suelen subir, con lo cual, por ahí, si queremos diversificar, pues eso, algo de renta fija se podría llevar, algo de oro, lo que pasa es que el oro inicia su pauta en julio, entonces habría que esperar un poquito, pero también protegernos con un poquito de oro puede estar bien. Bien, tema del euro dólar, otro de los que también está complicado, complejo, si el mercado se mete en problemas, el dólar podría actuar de refugio, pero yo no le veo al mercado tampoco metiéndose en excesivos problemas, o sea que, bueno, es un poco estar con un pie fuera y otro dentro, buscando ese tipo de, como digo, pues de valores que al final, o de activos, porque la renta fija no deja de ser otro activo más, que lo puede hacer bien, como digo, en un entorno, pues eso, más complejo. Y al final, pues conseguir una cartera que lo haga bien en cualquier entorno, ¿no? Eso es lo que yo, al final, trato de buscar. Vale, me dirías un poquito de renta variable, ¿cuánto? Pues mira, entre un 50 y un 60 no más, es que es mucho.